¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No esparen! ¡Soltan las armas! A todos los supervivientes de la Catastrofe. Les habla el Comandante en Jefe del Ejército de las Naciones Unidas. Diríjanse a la base militar de la zona norte. Disponemos de alimentos y medicinas. Y recordad... No estáis solos. Estamos en misión de rescate. Podemos encontrar fuerzas diversas. Ejército entrenado. Guerrilla rebelde, formada por criminales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Vamos, niñas! ¡Hora del patio! ¡Traedme sus vísceras y sus ojos! ¡Somos asesinos! ¡Y nos encanta nuestro trabajo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos asesinos! ¡Feliz otro camino! ¡Puedo llevarlos! ¡Aguanta! ¡Presión aquí! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, salvo! Nunca puedo hacer nada. ¡Vámonos! El último clan de guerreras de este nuevo mundo. Si vamos por la colina, llegaremos antes que ellos. Mejor por el valle. ¿No crees? Desinformamos que todos sus soldados están... un poquito muertos. ¿Quién sois? ¿Qué ha pasado? Te encontramos aquí tirada en el suelo y... estás en salvo, tranquila. Niños, animales. Algo extraño está pasando. Estáis en mi territorio. No habéis cuidado de ello. Nosotros lo haremos. Lo haremos. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oui. Gracias por ver el video.